bueno y amigos de youtube aquí les habla ya si el 12 en un nuevo video tutorial de cómo desinstalar aplicaciones que lleva el dispositivo de fábrica como cualquiera de los mapas la aplicación se llamará desinstalar le dejaré el link en la descripción cuando entras le dará que los permisos a superusuario necesitas ser superusuario o sea tener root si no eres root a la descripción te dejaré el link del video de cómo ser root en cualquier android la aplicación es muy fácil las que dicen debe mantener las puede desinstalar sin ningún problema las que dice módulo principal no las desinstale porque va a dar problemas en su android y las que no dicen nada un ejemplo como device police pues no dicen nada así que da igual solamente es bien sencillo mira le dan yo no voy a desinstalar ninguna va a hacerla con cualquiera con esta y le dan a desinstalar y le dan así en sí ahí dice eso pero pues no importa le dan así y va a decir desinstalación fue realizada con éxito si desinstalaron algo por error o pues no es que lo quieren recuperar van a esta cosita que es el pap de la papelera de ciclaje la pulsamos y ahí están las cosas que yo he borrado si yo me cubaba cincuenta y pico de megabytes y yo lo borré porque para que y noticias y clima no para eso tengo el televisor pues para ver las noticias y nada amigos esa ha sido la aplicación pueden aquí ordenar por tamaño por tipo por package name por app por el tiempo que se instaló o como sea ¿no? y bueno esa ha sido la aplicación aquí está hay unos unas opciones más mover a explicar mover a teléfono manager apk aplicaciones del sistema aplicaciones del usuario también pero pues esas son las que puedes eliminar todas gracias a esos rápidos en el que yo tengo y nada recuerden el sorteo es el 1 de agosto suscribirse al canal si no si es la primera vez que han visto un video y nada gracias like suscribanse y gracias por todo hemos llegado ya estamos llegando a los 80 suscriptores y solamente es el apoyo de ustedes y gracias por todo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!